Podrían haber sido simplemente los impulsos gravitatorios de los gigantes gaseosos exteriores, Júpiter y Saturno. Intentaremos ilustrarlo utilizando una cama elástica. Para entender las órbitas elípticas en el sistema solar, necesitamos alcanzar más altura en la cama elástica. Necesitaré tu ayuda, Ken. Estoy preparado. Me apartaré. Al igual que más personas sobre una cama elástica producen un rebote mayor, los gigantes gaseosos del sistema solar pueden crear un impulso gravitatorio lo bastante intenso para estirar la órbita de un objeto más pequeño hasta que adopta una amplia elipse. Así sería Sedna con su hermosa órbita elíptica. Pero entonces se acerca un poco a uno de los planetas. En cuanto lo hace, la gravedad adicional de ese planeta le da un poco de impulso, modificando elípticamente su órbita. Pero entonces se acerca a otro planeta, por ejemplo Júpiter. Aquí viene Júpiter. Lo impulsa aún más arriba. Con suficiente impulso de Júpiter, podríamos lanzar a Sedna fuera del sistema solar. El impulso orbital proporcionado por Júpiter y Saturno puede explicar la forma elíptica de la órbita de Sedna. Pero no como terminó en una región tan lejana del sistema solar, donde los científicos nunca esperaron encontrar un objeto planetario. Sedna tenía una órbita elíptica, se alejaba más y más. Y entonces le ocurrió algo mientras estaba por aquí. Alguna otra fuerza gravitatoria lo empujó hasta una órbita diferente. Por eso no regresó al mismo lugar que ocupaba antes. Es como si una segunda fuerza gravitatoria pasase por allí y empujase a Sedna hasta otra cama elástica diferente. Por eso estaría rebotando en una región inesperada. La respuesta plausible es que había otra estrella muy cerca del Sol cuando Sedna estaba experimentando ese proceso. Puede que el sistema solar se formase en un cúmulo de estrellas. Por eso durante las primeras etapas de su formación era mucho más común que se cruzase a corta distancia con estrellas. O incluso con planetas errantes. La mayoría de aquellos hermanos y hermanas solares hace tiempo que se dispararon. Pero según la hipótesis Nemesis, uno de ellos sigue por ahí, orbitando el Sol. Sembrando periódicamente el caos entre los cometas y aguardando para sembrar la muerte en la Tierra una vez más. Si eso es correcto, las generaciones futuras se enfrentarán a una colosal amenaza cuando Nemesis regrese dentro de 10 millones de años. La Luna, Marte, los planetas, no sufrirían alteraciones importantes. Puede que entonces en la Tierra ya no haya ciudades, pero la posición de los continentes será casi la misma que ahora. Pero según la hipótesis Nemesis, se está gestando una gran transformación a un año luz del Sol. Una estrella de color rojizo oscuro ha entrado en la nube de Oort. Nemesis ha regresado. Si los seres humanos todavía siguen en la Tierra, se enfrentarán a una amenaza cósmica, pausada, pero también inminente. La nube de Oort alberga unos 10 billones de cometas, tal vez incluso más. Pero recordemos que es muy grande. Si estuviésemos en ella, no chocaríamos con cometas continuamente. Las distancias entre ellos serían muy grandes. Al igual que una bola en las manos de un malabarista, Nemesis simplemente apartaría algunos cometas de su camino. La nube de Oort tiene una región vacía en su centro, y fueron Júpiter y el Sol los que la vaciaron. Nosotros vivimos en esa región. Pero con la llegada de Nemesis, el sistema solar interior se convierte en una galería de tiro. Al principio habría algunos cometas más que de costumbre, y de repente empezarían a llegar de modo continuo. En el momento de mayor afluencia podría haber en el cielo entre 1.000 y 10.000 cometas al año. Según esos cálculos, la Tierra estaría en el punto de mira de la tormenta de cometas durante un millón de años. Gracias.